Bueno mis queridos amigos, en este caso también vamos a hablarles de la culata de motores que es una pieza que va arriba, donde van los petones entonces es una pieza que hay que poner mucho asunto, ¿por qué? porque se funde, si no le echan agua eso le pasa mucho a las mujeres, que le dan para allá los vehículos donde el hombre que tiene que estar pendiente, si le echó agua o si no le echó agua si le echó culas o no le echó culas, ¿entienden? entonces, por eso es que las mujeres hay que estar pendientes a ellas porque son las que más funden culatas por ejemplo, para darles una idea de lo que es una culata usted se mete en Facebook, en TikTok, en esas cosas usted se va a dar cuenta que ahí hay muchas mujeres que hasta venden su culata ¿entienden? ¿qué pasa? que hay muchos hombres que caen en eso sin fijarse de que la culata de ese tipo de mujeres ya están fundidas ¿entienden? entonces, pero el caso es que ya usted está teniendo una idea de lo que es la culata ¿verdad que sí? entonces, lo que le vamos a aconsejar es que tenga mucho cuidado cuando usted vaya a conseguir un vehículo tiene que chequearle bien la culata, que esté bien y así mismo, cuando se tire, para entender porque no todas las culatas están buenas y me voy gracias por todo ¿por qué? porque voy sin frenos ¡ah! ¡ah! ¡Gracias!